Hoy es mi ventana, brilla el sol El corazón Hoy es mi ventana, brilla el sol El corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas de pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Por tan cañar en toda esta zona lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Por tan cañar en toda esta zona lloraré igual que un niño Hoy es mi ventana, brilla el sol ¿Por qué te vas? Por tan cañar en toda esta zona lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? Por tan cañar en toda esta zona lloraré igual que un niño Hoy es mi ventana, brilla el sol Hoy es mi ventana, brilla el sol El corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Por tan cañar en toda esta zona lloraré igual que un niño Hoy es mi ventana, brilla el sol ¿Por qué te vas? Por tan cañar en toda esta zona lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Baja wa ba 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 Gracias por ver el video.